Ustedes nos conocen, somos parte del sindicalismo de base. Todos hablan de los trabajadores y trabajadoras, pero la oposición y Cristina mantienen las leyes menemistas de flexibilización laboral. Nosotros luchamos contra ellas. En el sub, en ferroviario, en la alimentación, gráficos y otros lugares de trabajo, logramos efectivizaciones y paz a planta permanente. También, con nuestra lucha, rompimos el techo salarial que nos quieren imponer la burocracia sindical y el gobierno, garantizándole las ganancias a las patronales. Ahora nos proponemos dar un paso más. Por eso, en estas elecciones, nos postulamos a diputados. Con tu voto, podemos lograrlo. Por una alternativa política de los trabajadores. Lista 135.